... Pero ya hemos llegado Nakanobrogo. A ver qué tal. A ver si es tan bueno como dicen. Mira, hay un mejor venuta ahí para después. Sí. Bueno, pues estamos en la puerta de Nakanobrogo. Ya ha sido ya entrar y ver cosas que queremos. Que no hemos visto en la vida y que no veremos. Ay, mira, la cajita de Nakanobrogo. La quiero. Mírala. Esa no me gusta. Es genial, está en la medusa. Amor, medusa, hola. Mira, cariño, mira qué bonitos los cuadros. ¿Esto de Aponio? Sí. Y la Riete. Mira, de Nausicaa. ¡Ni, ya lo ponen! Increíble. Increíble. No. Pero que tienen todo lo de la izquierda también, cariño. De momento la cafeza sería de Aponio, ¿no? Sí. Mira, acá es que hay. Fotogramas. Hola. 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 Amor, para arriba también hay. Sí. Mira. Qué bonito. Si tuviéramos donde llevarlo. Pues sí. Mira, aquí es el Aponio. ¿El qué? Eso de eso. De Lupin. Miqui 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 que era. Eso de Miqui Miqui que era. Sí. 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 Sí.